Pues a mí me ha gustado mucho, me ha divertido mucho, poder jugar a torneos de videoconsolas de la 3DS, entre ellas. ¿Qué aporta? Hacer amigos, pasárselo bien. Bueno, lo importante es pasárselo bien. ¿Cuál fue la primera vez que jugaba el Mario Tennis? Sí. Pero también era la primera vez que jugaba el de la 3DS. Y este era bueno, era bueno jugando. Y el último, el último era muy bueno jugando. Pero igualmente, llegar al final ya es un logro. Llegar al final ya es un logro.